qué es eso papá está sembrando papas se rompe primero no se rompe no hay que poner grande no hay que poner grande no continuamos con los trabajos en el huerto estuvimos echando ceniza y esto aporta bastante ahora que vienen las bajas temperaturas empieza a haber humedad vienen los caracoles empieza a tener plagas entonces esto lo que hace es ahuyentar tanto babosas como caracoles también a las hormigas para que no se coman los cultivos de hojas como la lechuga la selga la espinaca entonces esto va a mantener alejado a estos a estas plagas algo que hace también la ceniza es que aporta muchos nutrientes al suelo y también regula la acidez del suelo no se puede echar así como se ve ahí en la ceniza empolvorear o también se puede diluir en agua y se lo podemos echar a los cultivos que ya tengamos en verano también se puede usar ayuda un montón a los tomates para evitar la podredumbre apical también los morrones pepinos todo lo que queríamos compartir con ustedes hoy es que vamos a sacar este topinambur que tenemos acá que ya está seco que es la primera vez que lo tenemos salió solo nosotros habíamos tirado un par de semillas de girasol pensamos que era girasol ya que la hoja es muy parecida pueden ver ahí ya está seco llegó a más o menos a pasar los 3 metros de alto estuvimos esperando que se seque para poder hacer la cosecha estuvimos ahí sacando un poco del acolchado que había ahí y ahora queríamos compartir esto con ustedes para aquellos que no conocen este cultivo la verdad que tira unas 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 flores muy hermosas son amarillas son como girasolcitos chicos y atrae muchos polinizadores muy buena para traer los polinizadores la verdad está lleno de abejas miren ahí se pueden ver todas las flores secas que quedaron esto es como un tubérculo que sale en la tierra muy parecido a la papa parecido al jengibre en forma no también en algunos lugares se la conoce como alcachofa de jerusalén tenemos esta teníamos una ya que la sacamos pero ya estaba verde no pudimos hacer una cosecha por ahí se ven las raíces no tenía mucha cosecha te sacamos 45 papitas no así que ahora está esperamos que se que bien para ver qué tal nos va y tenemos dos en la parte del del frente en el huerto de enfrente de la casa así que vamos a sacar primero está la de allá también están secas y que primero sacamos esta y después vamos a la de adelante y vamos a ver qué sacamos queremos compartir con ustedes para que conozcan esta planta y también es muy beneficiosa para los celíacos diabéticos ya que no contiene azúcar es mucho más sana que la papa así que vamos a ver qué tal nos va y después seguimos comentando un par de cosas muy interesantes sobre este cultivo acá pueden ver la importancia de por qué poner acolchado en el huerto como pueden ver recién acabamos de sacarlo pueden ver cómo está toda la tierra húmeda en cambio donde ya lo habíamos sacado ayer ya se secó enseguida y acá todavía se mantiene la humedad por eso es importante poner un buen acolchado para que mantenga la humedad y así evitamos regar todo el tiempo y a la misma vez esto se va a ir descomponiendo y va a ir nutriendo la tierra lo que va a traer también muchos insectos benéficos para los cultivos incluso cuando la planta había crecido tanto que le tuvimos que poner un hierro para sostenerla la tuvimos que atar para que no se tumbara era tan pesada tantas flores tenía tantas hojas que que se estaba por caer entonces lo lo aseguramos con un hierro ahora vamos a sacar este hierro acá pueden ver cómo estaba atado como pueden ver ya está bastante seco esto mismo lo vamos a usar de acolchado vamos a sacar lo vamos a triturar y lo vamos a atirar para que siga nutriendo todo todo el suelo y las gallinas están esperando que le tiremos algo pero bueno no quedó nada está todo seco este es el tubérculo que que saca la planta en el suelo como pueden ver tiene la forma como si fuera un jengibre muy parecida tenemos otro aquí Adiós. ¿Cómo se llama? Lombriz 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 todo esto es lo que sacamos de una sola planta la verdad que tuvimos una buena cosecha ahora lo vamos a limpiar y luego vamos a ir a la parte de adelante que tenemos dos plantitas vamos a ver cómo nos va allá acá tenemos los otros dos topitamur que pusimos en la parte de adelante tenemos varias cosas en este bancal tenemos entre ellos tenemos acá esta chaucha, se conoce como chaucha mojarrita o chaucha chata japonesa ya que, como pueden ver, es chata ¿no? acá tenemos algunas que dejamos para tener semilla acá tenemos los dos topitamur que ya están secos, ahora vamos a proceder a sacarlos vamos a ver cómo nos va en esta parte de este bancal, si no va tan bien como en el del fondo ¡Gracias! 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 wszyscy miren, esta es la cosecha que hicimos de estos dos topitamur no fue tanto como la del fondo, pero bueno tenemos que ver también que la del fondo estaba en suelo directo, este tenía poca tierra, estaba ahí en ese bancal donde estaba rodeado de otros cultivos y también que estas plantas que estaban acá crecieron un metro y medio, en cambio la del fondo creció más de tres metros entonces pudimos tener una buena cosecha con la del fondo igualmente con esto vamos a poder guardar para volver a sembrar ahora en la temporada que viene esta es toda la cosecha que hicimos de estos topinambur espero que el vídeo les haya servido a aquellos que no conocían de este cultivo que puedan conocer un poquito más de qué se trata y la verdad que esto ahora lo podemos cocinar, hervirlo como una papa y es muy beneficiosa como ya habíamos mencionado para aquellos que padecen de celiaquía o también de diabetes ahora cuando llegue la temporada de primavera vamos a hacer una siembra de este cultivo así que no se lo pierdan, suscríbanse al canal y también si les gustó el vídeo pueden dejarnos un me gusta también un comentario a ver qué les pareció y ahí mismo donde estaba este topinambur vamos a poner unos arbolitos frutales que la tierra está muy buena ahí, tiene muchos nutrientes, muchas lombrices como pudieron ver así que ahí le va a venir muy bien a estos arbolitos para no perderse esto suscríbanse a nuestro canal que en próximos vídeos vamos a mostrar cómo hacer un trasplante de un árbol frutal así que gracias por vernos y nos vemos en la próxima y recuerden que todo crece con amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!